Los puestos laborales no pertenecen ni a los hombres ni a las mujeres, sino a las personas que tienen la actitud necesaria o correcta para coger ese puesto de trabajo. La igualdad de oportunidades es un derecho y gracias a un convenio con Cruz Roja somos capaces de incorporar el talento necesario para generar el valor añadido que necesitamos. Vivimos en un momento en el que es necesario adaptarse a los cambios continuos. ¿Qué es el reto empresarial de Cruz Roja? Colaborar con el reto empresarial de Cruz Roja ha ayudado al Grupo Volvo a estar dentro del reto social empresarial que todas las empresas tenemos que tener, aportando nuestro grano de arena a conseguir dar visibilidad a personas que necesitan una inserción laboral. En este caso yo abogo porque las mujeres tengan visibilidad en un mundo de hombres como es el sector del almacén y la logística. Es un win-win, las dos partes ganan. Nosotros colaboramos con nuestro reto social. Cruz Roja ayuda a personas que lo necesitan y el valor añadido de todo esto es que Cruz Roja sabe las necesidades de cada empresa. Se molesta en saber qué necesitas y te trae gente con talento independientemente de su género, condición social, país de nacionalidad. Hacen falta muchas horas para poder coger la práctica que ellos tienen aquí. La gente es súper maja, todos tienen una paciencia infinita para enseñarte. Cruz Roja tiene muchas ventajas y una de ellas es la rápida gestión. Nosotros cuando necesitamos un perfil nos ponemos en contacto con los técnicos y ellos nos hacen primero una serie de preguntas para adecuarse lo más posible a nuestras necesidades. Además de incorporar a trabajadores y trabajadoras de larga duración, inmigrantes, colaboramos con ellos en prácticas acogiendo a personas de prácticas no laborales, de administrativas y bueno y algunas veces de otros puestos de trabajo como limpiadoras. Yo después de toda una vida laboral como de 20, 22 años me quedé en desempleo con la crisis entonces yo ya no pensaba volver otra vez al mercado, yo pensaba que estaba fuera de él. Hice muchísimos cursos y gracias a Cruz Roja encontré este trabajo. La Cruz Roja me dio la oportunidad de homologar parte de mis estudios, creyó en mí, apostó por mí, me dio la oportunidad también de conseguir este trabajo aquí en la Clínica La Antigua. Colaborar con el reto social ha supuesto beneficios tanto para las personas que están en prácticas como para todas aquellas personas que hemos estado en contacto con ellas. Cruz Roja apuesta por un tipo de aprendizaje en el que la figura central es el trabajo en equipo. Entendemos que en una entidad como esta, en la que trabajamos aproximadamente 1.900 personas, pues es lo fundamental y esto es lo que hemos intentado inculcar a todas las personas que han estado trabajando con nosotros todos estos meses. Cruz Roja me puso esa oportunidad y Perú se la confió en mí para seguir. De otra manera, ¿cómo coges esa experiencia? Nadie te da una oportunidad para empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!